Muy buenas tardes, días o noches según vean este video. Aquí Derek Tudón de Primero BVC para explicarles el valor de la aventura. Comencemos. Seamos ese pedazo de cielo, ese trozo en que pasa la aventura misteriosa, la aventura del planeta que estalla en pétalos de sueño. Vicente Guidobro Definición Suceso extraño y peligroso Empresa arriesgada O relación amorosa ocasional Etimología Este vocabulario etimológicamente procede del latín ADVENTURA Terminación, femenino del participio futuro, activo de ADVENIRE que quiere decir llegar o suceder. Antivalor Mala aventura Desventura Desgracia O infortunio Son las tres derivaciones de mala aventura Abuso del valor En una escala mundial, la mayoría de las veces se confunde la aventura con una forma de libertad donde se hace lo que quiere y en la que el más provechoso es el que manda. Se puede ver el abuso de este valor en distintos grupos donde se toma libertad las formas de pensamiento y se llevan a cabo medidas extremas. Aparte de esto, también distintos grupos de jóvenes alrededor del globo, al abusar de su curiosidad, se han aventurado hacia el mundo de los malos vicios tales como drogas, alcohol y el cigarro. Antecedentes El abuso del valor siempre está ligado a la falta de un limitador externo o propio. Antecedentes Poema épico de Gilgamesh La epopeya de Gilgamesh La epopeya de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh es una narración sumeria en verso sobre las peripecias del rey Gilgamesh, que constituye la obra épica más antigua conocida. El poema cuenta la historia de las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk, que debió de gobernar hacia el año 2500 a.C. De las doce tablillas sobre Gilgamesh, once conforman el poema, probablemente escrito hacia la primera mitad del segundo milenio a.C. Y la última contiene una narración de origen independiente sobre el mismo rey de elaboración más reciente, hacia el final del primer milenio a.C. La odisea Es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, atribuido al poeta griego Homero. Se cree que fue compuesta en el siglo VIII a.C. En los asentamientos que tenía Grecia en la costa oeste del Asia Menor. Se cree que el poema original fue transmitido por vía oral durante siglos por aedos que recitaban el poema de memoria, alterándolo, consciente o inconscientemente. Era transmitido en dialectos de la antigua Grecia. Precursores Marco Polo, Venecia, 15 de septiembre de 1254 Ividem, Lecho de Muerte, 8 o 9 de enero de 1324 C.G., 1371 a 1433 Marco Polo fue un mercader y viajero veneciano, célebre por los relatos que se le atribuyen de viaje al Asia Oriental. Manuscritos por Rusticello da Pisa, con el título original de Secando Milione. Y conocido en español como Los viajes de Marco Polo. Relato que dio a conocer en la Europa medieval las tierras y civilizaciones del Asia Central y China. Según los relatos, Marco Polo nació y aprendió a comerciar en Venecia, mientras su padre Nicolo y su tío Mafeo viajaban por Asia, donde habrían conocido al Kublai Khan. De esta manera, la aventura que había recorrido Marco Polo fue conocida por una gran parte de Mongolia y, aunque existen discrepancias, se considera a Marco Polo como uno de los más grandes aventureros que hayan existido. Xen He, también conocido como Mazanbao, fue un militar marino y explorador chino, especialmente famoso por sus siete expediciones navales, realizadas entre 1405 y 1433, que algunos identifican legendariamente con los viajes de Zimbabwe. Durante sus expediciones, todas las cuales comenzaron en Anquín, Xen He exploró el sudeste asiático, Indonesia, Zilán, la India, el Golfo Pérsico, la Península Arábica y el este de África, hasta el canal de Mozambique. Sus viajes produjeron un importante intercambio diplomático, comercial y cultural con el extranjero. A pesar de contribuir a demostrar la capacidad organizativa y poder tecnológico chino, no produjeron anexiones territoriales debido a la falta de tradición de colonialismo e imperialismo en China. Características de la aventura Decisión, curiosidad, libertad, exploración Características, decisión Es personal y debe ser movida por uno mismo para enfrentarse a lo desconocido. Curiosidad Se da en todas las etapas del ser humano. Es una función biológica que impulsa a conocer más sobre un objeto o algo que haya atrapado la atención. Debe ser limitada, pues en exceso puede ser dañido al individuo. Ya saben el refrán, La curiosidad mató al gato. Libertad El libre desarrollo del individuo y solo la libertad puede ser restringida por amor a la libertad. Y exploración Lo que sacia la curiosidad es una forma de pensamiento donde se busca adentramiento a cierto tema. Clasificación El fundamento literario En cultura popular se basa en las formas de los anhelos humanos, deshaciar su curiosidad y conocer más acerca de distintos mundos a través de escritos. Y el fundamento aplicado Es aquel que constituye deportes, oficios y pasatiempos que involucran descubrimientos ya sean científicos, emocionales y en formas personales. Tipos Literaria, aplicada y conceptual Primero La aventura literaria Se refiere a las historias de travesías que han sido escritas desde hace miles de años hasta la actualidad y que siguen aportando día a día estas historias a la humanidad y a su crecimiento como especie, pues dejan enseñanzas, formas y diferentes puntos de vista para ver la vida. La aventura aplicada La aventura aplicada es aquella que es vivida en distintos rangos, ya sea emocional, intelectual, física, etc. Estas distintas formas de aventuras contribuyen a la formación humana de aprendizaje. Cada una de ellas es fundamental para un apto crecimiento y son necesarias para la maduración. En cuanto a físicamente, hay formas deportivas, ociosas y laborales para diversión y descubrimiento. Tres La aventura conceptual Va profundamente ligada a la forma aplicada, pero en esta se absorben directamente los aprendizajes y en una forma de idea de exploración y honor mostrada en distintas filosofías y la naturaleza humana como una forma de comprensión del mundo. Ventajas de la aventura La comprensión sentimental La exploración de sí mismo El conocimiento Adquirido a través de la aventura ya terminada La libertad Libre de hacer valer sus derechos La satisfacción Al saciar el aspecto de curiosidad La felicidad Conseguida tras terminar la exploración Y ahora las desventajas Desviación Al no encontrar una solución Exceso de curiosidad Peligrosa si no se controla Descuido del cuerpo Al estar expuesto constantemente Y abuso fácil Por alargar la libertad y fácil de caer en vicios Elementos Primero Respeto a las libertades individuales Segundo Respeto a los derechos humanos Tercero Respeto a la libertad de expresión Y cuarto Respeto a las dudas Cada quien debe tomar su propia aventura Su propia experiencia Pero siempre considerando los derechos de los demás Y las distintas formas de pensar La aventura es individual Y debe ser respetada por cada quien Y para todos Aplicaciones de la aventura Aplicaciones de la aventura En la vida de cada quien Para la superación individual En los estilos de vida sedentarios Que no buscan más en la vida En las aspiraciones que se tienen Y sus distintas formas para conocerse a sí mismo Ejemplos Cuando distintas personas viajan juntos Para conocer un lugar en el que nunca han ido Ni conocido Cuando un alumno investiga acerca de un tema Que le interesa mucho Y si una persona busca conocimiento por su propia cuenta Y busca aún más allá Está investigando y saciando su interés Frases La mismísima esencia de la aventura Es la incertidumbre Si alguna vez me caso Intentaré desde luego olvidarlo Oscar Wilde 1854 a 1900 Escritor, poeta y dramaturgo irlandés Segundo La vida O es una aventura atrevida O no es nada Helen Keller 1880 a 1968 Escritora, oradora y activista política estadounidense Tercero Estar en medio de la vida Requiere de aventura Caroline Goldhillroom 1926 a 2003 Académica escolar, feminista estadounidense Reflexión ¿Ya lo pensaste? La forma de la aventura no se limita solo a historias ficticias Sino a vidas reales Donde la aventura de iluminación y esperanza Cuando no se sabe que hacer Pues, también abarca una gran parte de lo que es la investigación Y sus formas A la vez, ayudando al ser humano A conocerse más a sí mismo Y el entorno que lo rodea Video En esta liga podrás encontrar un video motovicinal Para poner en práctica el valor de la aventura Y conclusión Es el valor por el cual La persona se esfuerza constantemente Para trascender en su comprensión de las cosas Y la forma de comprenderse a sí mismo Pues, sin la aventura Habría muchas personas sin un rumbo Que no se conocerían a sí mismos Ni a lo que tienen Pues, se dice que la más grande aventura de todas Es la que experimentamos alrededor de toda nuestra vida Pues, aprendemos constantemente Si deseamos aprender Mucho más de lo que nos rodea Primero debemos conocernos a nosotros mismos Y encontrar qué es lo que más deseamos Para nosotros Y los demás Bueno Yo soy Tudón Villegas Derek Yair Soy el 703 Soy en laboratorista clínico Primero BVC En el salón A6 Si tienen más dudas Y ahora para terminar Como empecé, termino Seamos ese pedazo de cielo Ese trozo en que pasa la aventura misteriosa La aventura del planeta Que está allá en pétalos de sueño Vicente Huidobro Muchas gracias por su atención